Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias del entretenimiento y hoy en nuestra entrevista de la semana quiero presentarles a un artista que les aseguro se ha robado más de un suspiro, el estián Carlos Centeno, exintegrante del Binomio de Oro, quien nos compartió detalles de su carrera artística. Con esta voz, muchos se han enamorado o han pagado las penas del desamor y claro, reconocer a Gian Carlos Centeno es tarea fácil, pero lo que pocos saben es que este artista es venezolano. Un representante de Colombia en Venezuela que lleva un poquito de la bandera, del folclor, del autóctono, de la cultura nuestra, para ese hermoso país donde siempre he sido recibido como uno más de casa, como lo que soy. Gian Carlos nos contó cómo el vallenato marcó su carrera artística. Yo no busqué el vallenato, el vallenato me buscó a mí porque a mí me gustaba la balada. Creo que el vallenato es uno de los géneros que está marcando mi vida, desde que inicié mi carrera sin saber que así iba a ser, que así sería. Y en ese matrimonio con la guacharaca, la caja y el acordeón, se topó con una agrupación que le abrió las puertas de la fama. En agosto del 94 inicié con el binomio. Allí encontró valiosos compañeros. Cuando estuve en el binomio de oro, compartí escenario con Junior Santiago, Jorge Celedón. Entre muchos que han pasado por el binomio, pues considero que siempre fui buen compañero y tuve buenos compañeros allá. Hasta que después de mucho tiempo decidió retirarse del exitoso grupo costeño. En diciembre de 2005 me retiro del binomio y en enero de 2006 inicio mi carrera como solista. Centeno se despidió de Cali, una ciudad que aunque salsera, lo motiva. En Cali tenemos una fanaticada muy, pero muy grande. Aman mucho lo que hice con binomio y apoyan mucho lo que he propuesto como solista. Eso me llena de mucha seguridad, de mucho optimismo. Optimismo para seguir haciendo las cosas bien.